¡Cordial saludo estudiantes! Bienvenidos a este tutorial. La idea principal es presentar un paso a paso de la creación de una biblioteca de clases en .NET y cómo reutilizarla a través de una aplicación de consola. La funcionalidad que vamos a crear es ingresar una palabra y el sistema nos dirá si la palabra fue ingresada o no por el usuario con una letra mayúscula al inicio. Esta biblioteca puede ser reutilizada también como un componente en cualquier proyecto .NET. Entonces empezamos con una clase dentro de la biblioteca que nos va a permitir gestionar el ingreso de la cadena. Esta clase va a tener obviamente un método que nos va a indicar si la cadena ingresada es con mayúscula o no. Recibe la cadena, nos indica que si fue un null o un espacio en blanco pues va a retornar falso y si el carácter inicial es con mayúscula pues nos va a retornar verdadero. Compilamos y ya obviamente tenemos nuestra biblioteca de cadena. Ahora agregamos un proyecto como cliente para poder reutilizar o hacer uso de este componente de la biblioteca. Podemos crearlo por consola como en este caso, podemos utilizar lo web, podemos utilizar otro servicio y sencillamente pues la idea es incluir dentro nuestro proyecto la referencia de la biblioteca que queremos utilizar. En este caso pues la biblioteca de cadena. En el programa sencillamente hacemos llamado a las funcionalidades que tienen esas bibliotecas o esos componentes que podemos programar. Aquí pues incluimos la referencia de la biblioteca de cadena, sencillamente utilizamos la funcionalidad inicio con mayúscula y le pedimos al usuario que ingrese un valor y ese valor será evaluado si tiene mayúsculas o no como inicio de cadena. Establecemos nuestro proyecto como proyecto de inicio y ejecutamos y ejecutamos. Sencillamente pues ahora se abre nuestra consola, nos va a permitir ingrese una cadena o enter para salir. Aquí tenemos un ciclo, ingresamos una cadena de prueba para saber si inicia o no inicia con mayúsculas. Al dar enter pues obviamente se evalúa a través de nuestro componente de bibliotecas si la cadena inicia o no inicia con mayúsculas. Aquí tenemos otro ejemplo. Al dar enter obviamente se hace el llamado a la funcionalidad de la biblioteca de nuestro componente haciendo uso del método específico que nos determina si inicia o no inicia con mayúsculas. Realicemos otro ejemplo. El componente nos va a indicar si la cadena inicia o no inicia con mayúsculas. De esta manera pues realizar componentes en .NET para ser reutilizados también es muy sencillo, ya sea dentro de aplicaciones de escritorio, aplicaciones web u otros servicios que se requieran. De esta manera pues finalizamos nuestro tutorial. Espero que haya sido de utilidad y nos veremos en el próximo tutorial. Saludos. Saludos.